Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto cada que la veo pasar Por la esquina de mi casa no me puedo controlar Yo no se lo que me pasa tiene que ser para mi Se lo digo a mis amigos toda sin ser feliz Tiene que vivir conmigo si alguien quiere intervenir Tiene que ser mi enemigo Tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto tan bonita que se mira Con el pelo suelto quien la ve que no suspira Yo se los apuesto ya de tanto caminar La veré desde el camino y ahora a su casa llega Nada más que no me animo Un domingo platí y ven Con ella al salir de misa Su pelo suelto miré Como lo mecía la brisa Con el viento me noque Y ella se moría de risa Con ella al salir de misa Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto. Tan bonita que se mira, con el pelo suelto, quien la ve que no suspira, yo se los apuesto. Ella me pidió un favor, que el listón le comprara, fueran de cualquier color, porque los necesitaba, que el listón le comprara.